Estamos con tía Betty aquí mismo, continuamos, porque si no continuamos, pausamos. Aquí está Jucho también, porque Jucho es pieza importante. Tía Betty, las personas se están preguntando por qué usted tanto que se enojaba con el Elmer. Si usted sabía que lo que el Elmer decía no era cierto, usted sabía lo mejor, por qué se molestaba. Sí, porque ese día sí se enojó. Se enojó, y otra cosa, con Jucho sí la han visto tomando, dice. ¿Ah, conmigo se va? Ah, pero no todos los días tampoco. Vamos a echar una, vamos a echar una, no, no tengo piso, estoy mala, estoy mala. Esta es la broma que lo diga. Y yo voy a decir una cosa, usted tiene tía Betty como unos 15 días de que no ha probado nada. Cierto. Y yo se me salió a chuparse. ¿Te acuerdas cuando yo andaba ahí, yo tampoco ni una cerveza había probado yo? Yo estoy moliendo, no tomo ni cerveza. Vaya, yo ese día no me quise meter, porque dije yo, estaban ellos hablando y va. Y que las personas opinen antes de uno hablar. Y esos días se subieron donde dicen que usted con la bolsa andaba aquí. ¿Se acuerdan ese día que hubo problema? Y esos mentiras, ahí está la madre, que le digan. Háganse aquí, porque, aquí ven. Las involucradas, la tía y la madre, ahí. Vaya, ahí. Y sabe, a que lo diga, ella sabe lo mejor. Y cuántas veces ha venido, este, con usted, usted me vio con una bolsada de cerveza. Ahí está ella, ella sabe la verdad. Y jamás nunca, yo a esa señora nunca la conocía yo. Nunca la he visto yo, ella así, digamos, que ande con bolsas de cerveza o de que ella... Esa que fuera chalamilera, yo andaba en la calle con bolsas de cerveza. No es así, ni ella, ni yo. Y como digo, soy sincera en decir de que sí, nos tomamos una, dos o tres con la ericela, pero aquí, pero de que yo andaba con la bolsa en la calle, tampoco la conocía. Sí, 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 así lo digo. Ahí sí me enoje yo, ¿sabe por qué me enoje? Cosas que no son, que no son unciertas, que diga, ¿verdad? Pues sí, porque a uno le cae mal y se enoja. Pues por eso, yo sí tengo razón enojarme, porque son mentiras. Pues sí. A las que les gustaba enojarme, enojarme, yo no me puedo enojar. Yo parecho ese, parecho el otro, y de la fecha que estoy mala yo ahorita. Nunca me han dicho, mira, te la voy a llevar con un doctor, la voy a llevar al hospital. Y la gente no sabe cómo vivo yo, cómo me siento mi cuerpo yo. Yo por eso tengo razón enojarme. Sí. Enojarme, porque ahí está ella que lo diga. Y a ese se me cayó mal a mí de que él, ¿verdad? Y que dijo que yo una bolsa de cerveza, que es pusca. Ni para la casa, yo voy para mi casa yo para chupar yo sola. ¿Cómo voy a tomar yo solita que parecho loca yo? Con la casa se tomaba allá, pa' Dios. Ya tiene rato, ¿verdad? Hace un rato. La mirada tomando con Julio, si nunca la he visto yo allá con Julio tomando. Ella sí la he visto, pero así de pasada. ¿Y a Julio solo? ¿Cuántas veces no lo he visto? Ahí para qué a la mar, hijo. Mayormente que hay una cantina de doña, ¿cómo se llama esa señora? De ahí para adentro. Doña Trini, ¿cómo es? Ahí en de mi mamá. Doña Huicha. Doña Huicha. Ahí es mi favorita. ¿Va? Yo ahí, cuando voy a ver a mi mamá, la está. Ah, pero por lo que salía ahí de vías también, de vías. Yo la he visto pasar a ella, ella me ha encontrado, yo voy para mi casa, bueno, ya voy a visitar a mi familia, todo eso, cualquier cosita. Y va a ver que mi sobrina me va a endestar todo eso. Y ahí me voy para mi casa. Lo que pasa es que a veces se enoja una, porque uno sabe que no es cierto, porque a veces uno se enoja también. Bueno, sí, porque yo cuando digo que es verdad, yo lo acepto, porque lo voy a negar. No, no, así como dijo ella con la riselda. ¿Sí? Con la riselda. Ella sí dijo que era la riselda. Yo no la he visto la riselda, ni yo a ella. ¿Sabes que dice Huicha que usted se enoja porque es mentira que la encontró allá? No, yo con Huicha me enoja por lo que él inventa, pero yo de eso que me encontraste allá, sí es cierto, y yo en ningún momento lo negué. Sí, porque ese Julio también es un gran inventador de hijos, de cosas, mira que me viniste a acusar aquí, de que por mi culpa tu hermano se salió. ¿No? Es mentira. Ponga ella sí, porque yo nunca, nunca he venido con una bolsa de cerveza a hacer cerveza con la madre. Pues sí, ni ella nunca me ha visto con bolsa de cerveza con la madre. Si, la noche venía la tía Betty. Pero si antes yo ni la conocía a ella, ¿cómo que eres que…? No, a mí no la conocía. Yo antes no la conocía a ella, ahorita que andamos aquí en el trabajo, y a ella no la conocía a ella. Pero si no la tía Betty, que ya tiene más de un año estar aquí, pues ni la verdad que no te conocía. Pero ni, pero ni el espalda. De los videos que salía antes, anteriormente, pero cuando salía el cruce, yo en moto y ella a pie. Ni más que me voy a bajar de la moto para ir a platinarlo. No me voy a cargar el amargo y te vamos a tomar. Es que no tengo esa costumbre. Es que sí. Yo esperé, y uno hay que tener paciencia para todo. Yo esperé porque dije, voy a hablar con ellos, porque las personas están diciendo. Y por lo menos yo nunca he visto que por lo menos ellas se hayan topado. Una, dos, es de que el que sí le dice a ella, vamos a echarle una cervecita, es Jucho. Es él, pero yo no. Y viene la tía y le dice, no, ahorita no quiero ni M, porque dice la palabra, ahorita no quiero ni M. Porque esto es malo. Viene el Jucho, se va solito, porque Jucho sí es cierto. O si no le dice, ay, esa diabética. Si la gente piensa mal que yo... Esa diabética, ¿para qué? ¿Qué dice? Y si la gente dice que yo ando con la madre, que yo traigo las bolsas de cerveza con la madre, eso es pura mentira. Mejor que me mande pichos para mi medicina, eso quiero yo. Ay, no. Lo que quiero es que me den una medida también para comprar mis remedios y todo eso, ¿verdad, Mari? Ya que dicen con la cerveza es una cerveza y nunca he chupado yo con ella. La madre va a tomar la madre con dos guardias. Y si les manda el suscriptor, un suscriptor, bueno, échense una ahí y ustedes se la echan. No, tampoco. Pero que la tía Bati esté ya buena, pues, de salud. Ahí sí. Tampoco. No, no, no. ¿Cómo? Pero por eso si dice un suscriptor, ahí les voy a mandar por una caja y se echen un par ustedes ahí. Ah, y ella, ahí es ella la que manda. Por eso le digo, pero si así fuera, ahí sí. Si ella me manda con mi dinero, tampoco me hubiera, pues, no me hubiera tomado una cerveza en la cantina. No, pero sería aquí, con ella. Sí. O sea, que diga. Ahí es un permiso, ahí está. Ah, ahí sí. Dice, vaya. Ahí sí. Pero con el pisto de ella, no. Así le mandaron a tu papá, va. Por eso que yo me enloje, como se llama. Por eso que yo me enloje, porque me cayó mal, ¿verdad? La chica decía que la bolsada es un gran pecado que ella anda diciendo. Es pura mentira. Ahí está ella. Sí, porque es lo que dijo. Es lo que dijo. Es lo que dijo. Que dice que... En el anto de la familia de aquí, yo guardo. A mí me saca puro garrotazo. Yo no sirvo para eso. La de negro. Sí, fue la de negro. ¿Ya pasó, güey? No, pasó volando en la moto. Un culito. Los que le gustan a Jucho. ¿Y por qué entonces a eso querían saber, güey? Sí. Sí, para aclararlo. 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 Son puras mentiras, dígale. Porque, imagínese que si no se aclara, se sigue lo mismo y lo mismo y lo mismo. Son puras mentiras. Por lo menos, lo que sí es cierto es que Jucho le dice que vamos a echarnos una tía. Yo sí le digo a la tía. Sí, sí me lo ha dicho a mí. Pero no voy, no salgo. Hasta a mí me lo ha dicho a Jucho. Hasta a Brenda le ha dicho que con dos cervezas se la va a llevar. Lo ha dicho a él. No, pero a Brenda sí se las echa. Pero ¿cómo no toma conmigo, con otros? Cierto. ¿Con quiénes? ¿Con qué viejitos? Con viejitos. Exactamente. Con viejitos. Porque los viejitos no piensan en una chocencia. Lo mismo que piensan Jucho. No se pesa cinco cervezas. Vamos a coger. Vamos a coger. O sea, de ahí. 12 de julio con una bolsa de agua. De donde estaba, para adentro se la lleva. Pues sí. Por eso no le acepto nada, Jucho. De ahí, no te vas muy lejos. Donde tomas para adentro te la lleva. Allá, la tomas ahí. Pa, está hablando de vos. Mira. Donde tomaste eso ya. No tomas cervezas. Acá la estamos. No tomas. No tomas nada. No tomas nada. Lo que pasa es que ahorita ya no hay como defenderse ahí. Por eso es que mencionan a Tomás. Ya. Miren pues. ¿Cuánto llevas ahí? 8 con 8. 8 con 8. No, porque quieren grabar con usted. Por donde vienen. Este, vaya. Que quede claro entonces. Si. No es mentira. Es mentira. Totalmente mentira. Nunca lo he tomado. Nunca traigo cervezas para la casa. Es mentira. Y a Jucho también. Si. Es así también. Porque ese día. Si. Cier. Cabal. Hasta más. La otra vez. Es cierto. Es cierto. Vaya. Que le quede claro. La otra vez. Allá hay ofertas. Jucho. No le digas que le quede claro. Ahorita se lo decís. Mañana ya se le olvida y se lo vuelve a decir otra vez. Si. Fue. Si. Fue. No le dije. 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 Es cierto. Me traje la bolsa para acá. Ahí si se ha dicho. Pero como. Son puras mentiras. Pero también. Como voy a decir yo que. Mira Marge. Yo me traje la bolsa para acá. Ahí está ella. Que también. Es una noche. Es una pura mentira. Porque ella ni viene aquí. Ni como digo yo. Anteriormente. Ni me conocía. Ni nada. Nos miramos. Pero si. Ya te conoce. Ya. No le dije. 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 El agua pura. Y sabes por qué lo dice. El chucho cuando no carga pistos. Me dice. Invítame pues. A la próxima. Pedí una tu coca. Papáito. Y por Dios. Que también le he dado. No le voy a tirar. Entonces. Obviamente. Que si me tiene que invitar. Porque cuando él no carga pistos. Me pide. Igual. 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 que vos. No quiero nada de vos. Pero fuera de cámara. Cuando él nos lleva a reaccionar. Si me recibís. Si yo te recibo. Yo nunca te he hecho así. Alguien está la escubilla. O sea. El soldado. El soldado. No. O sea. Que si te la recibieron las dos. No. Porque yo como lo vuelvo a decir. La prensa me lo dio a mi. Pero siempre lo recibiste. Porque salió del pisto de Jucho. No me lo regalaste. Y ella dice. Que tiene una bolsa de agua. Jucho dijo. Jucho dijo. Dele a la Mari también. Vaya. Le agarre la bolsa. Le di a la Mari. Incluso. Una bolsa en el carro todavía. Con su propio pisto. Con su propio pisto. Y dice que ni una bolsa de agua me recibe. Este cara es coche. Es que también te he invitado a agua. Vaya. Pero nunca te he dicho. Que yo no quiero nada tuyo. Que alguien te lo ha dicho. O sea. Que esclavate. Que digan que no. Y terminan recibiendo. Si. Alguien. Se hacen la robada. Fuera de video. Si te lo reciben. Te hacen el feo. Ya ves. Ya ves. Con una guapura. Ya ves 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 con una guapura. Pero si habían dicho. Que no se la iban a recibir. Fue hace un año masticando. Ajá. Exactamente. El agua me la llevaba para adentro. Pero afuera dijo. Me dijiste. Ah. Mira la risa. ¿Verdad? Si. Ya viste. 11 con 27. Siempre sale más de algún problema aquí. Y no es que uno los haga. Sino que solitos. Ellos ya se echan en cara las cosas. Pero. Pero es Julio. Porque nosotros. Yo no sé. Yo no he pedido nada. Yo no he pedido nada. Te he dado. Te he dado. Te he dado. Como vos tiras en cara una bolsa de agua pura. Pero nunca te lo he tirado en cara. Pero nunca te lo he tirado en cara. Porque dicen que no quieren recibir. No, amigo. Bueno. Nos vamos a retirar entonces. Es mentira de que la tía. No es mentira. Que lo diga. Ella sabe lo mejor. Ahí se aclaró esto. Y vamos a aclarar lo de estos. Lo de ellos tres. Perdón. A ver. Porque hay un gran problema aquí atrás. No con la madre. Nada que ver con esto. Un próximo video. Vale.